Hola, mi nombre es Walter Ruiz y quiero compartir contigo un tema de ánimo en esta hora que se titula ¿Cómo enfrentar una crisis intempestiva? Durante dos años trabajé en un hospital en el área donde se atienden pacientes con accidentes cerebrovasculares o derrame cerebral o stroke, como se le dice por acá. Viendo a los pacientes que en algunos casos morían, en otros casos pasaban a la sala de cuidados intensivos o requerían días, semanas o meses o mucho más de tratamiento, puede ver diferentes cosas que ellos experimentaban por este particular tipo de tragedia que les acontecía, de condición que sufrían. Y uno de los sentimientos más grandes que podía haber en ellos era frustración. Frustración porque muchas veces ellos querían hablar y pensaban que te estaban hablando bien pero en realidad tú no podías entender lo que ellos estaban diciendo por la situación que ellos estaban pasando. tenían la mitad del cuerpo paralizado. Otro de los sentimientos que vi en muchos de estos pacientes era una situación de incapacidad, de impotencia. Antes para ellos era fácil poder caminar, era algo muy fácil. Ahora el solo acto de levantar una mano, el comer y llevarse una cuchara a la boca o el sentarse al lado de la cama era algo que no podían hacer. De ser completamente independientes, ahora se veían limitados y, por decirlo así, encadenados a una situación en la cual tenían que depender de otra persona a veces completamente para las cosas más sencillas que ellos necesitaban enfrentar día a día. A medida que ellos iban internalizando las cosas que les habían pasado, cómo la vida les había cambiado en un segundo, veían muchos sentimientos de tristeza, de pesar, hasta depresión y finalmente veían mucha incertidumbre en cuanto al futuro. ¿Cuánto se parece este tipo de situación con lo que ha pasado últimamente? Esta situación de este virus que está atacando a nivel mundial a muchas naciones, que ha hecho tambalear, que está haciendo tambalear las economías más fuertes de este mundo, que está causando pánico, zozobra entre las personas. ¿Sabes? Yo quisiera compartir contigo algunos consejos de la Palabra de Dios para poder enfrentar esta situación. Y la primera cosa que quisiera aconsejarte es mirar a Cristo Jesús. Un día, una persona que pensaba que no necesitaba nada más en esta vida fue a buscar a Cristo Jesús, fue a buscar a nuestro Señor Jesucristo. Y cuando empezó a conversar con Jesús, Jesús se dio cuenta de que esta persona en realidad necesitaba todo. Pensaba que era una buena persona, pensaba que no le hacía daño a nadie, pero no había arreglado el vacío existencial que había en el fondo de su corazón. Y Jesús le dijo unas palabras muy lindas que están en el Evangelio según San Juan, capítulo 3, versículos 14 al 15. Jesús le relató la historia de Moisés, el gran líder del pueblo de Israel, que en medio de una peste que estaba matando a su pueblo, Dios le dice, ¿sabes? Pon una serpiente de bronce, levántala en medio del campamento y la gente que mire a esa serpiente vivirá. Moisés hizo eso y cuando la gente miró la serpiente que estaba allí, puesta en un palo en medio del campamento, la gente se curaba y vivía. Y Jesús le dijo a Nicodemo, así como Moisés levantó esa serpiente en medio del desierto, si las personas se acercan al Hijo de Dios y lo miran, podrán tener vida eterna. Así que lo primero que podemos hacer es acercarnos con confianza a Cristo Jesús. ¿Sabes? Si este tiempo te ha servido para pensar un poquito en tu situación, ¿por qué no pensar en acercarte a Cristo Jesús? Él no te va a hacer daño. No tengas miedo de acercarte a Jesús. No tengas miedo de tratar de buscarle con sinceridad de corazón. Esto es algo que te puede ayudar mucho. Lo primero que tienes que hacer entonces es acercarte a la cruz de Cristo. Acercarte a Cristo Jesús con confianza. Lo segundo que puedes hacer se encuentra en un pasaje que me gusta mucho. Este pasaje es el que se encuentra en el libro de Santiago, capítulo 5, versículo 16, donde la palabra de Dios dice, Confesados vuestras ofensas unos a otros, y orad unos por otros para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Este versículo habla acerca de la oración. De hecho, algunos no cristianos se están burlando de los cristianos últimamente, diciendo, ¿y ahora los cristianos qué van a hacer con esta crisis? ¿Solo orar? Y algunos cristianos piensan que solamente tenemos que orar. Pero este pasaje nos dice que hay varias condiciones para que la oración sea realmente efectiva y poderosa. Este pasaje empieza hablando de confesar. Y, ¿sabes? Cuando se menciona esta palabra en la Biblia, viene de una palabra en el griego que significa sacar todo de adentro. ¿Sabes? Para enfrentar esta situación, lo primero que yo te pido es que te acerques a Cristo Jesús. Y una vez que estés al lado de Él, ¿qué es lo que tienes que hacer? Saca todo de adentro. Confiésale tu vida a Dios. Confiésale todo lo que tú eres. Las cosas buenas, las cosas malas también. Tus pecados. Confésaselos a Dios. Porque Él tiene la capacidad, por lo que hizo en la Cruz del Calvario, de darnos una solución incluso para esos pecados. Hay gente que dice, no, yo ya soy muy mayorcito, yo ya tengo mi vida hecha, yo ya sé cómo va a ser mi vida. ¿Sabes? Este pasaje dice de que la misericordia y la capacidad de acercarnos a Dios está para todas las personas, para toda persona que quiera acercarse y buscarle de todo corazón. Una segunda cosa que este pasaje repite dos veces es la palabra oración. Y sabes, usa, en el griego usa dos palabras. Una se puede traducir como oración y la otra se puede traducir como súplica. Es que no es solamente elevar una oración a Dios, ¿sabes Dios? Aquí estoy. No, tenemos que orar con intensidad. Tenemos que suplicarle a Dios. Una vez que le confesamos, que le sacamos todo de nuestro corazón a Dios. Mira, la forma como el cristiano obtiene paz interior es muy diferente que la que mucha gente del mundo o muchos caminos espiritualistas del mundo tienen. Estos caminos dicen, mira dentro de ti mismo, relájate y encuentra la paz. No, el cristiano saca todo de adentro y se lo entrega a Jesús. Lo pone ahí al pie de la cruz de Cristo Jesús y le pide ayuda. Es totalmente diferente el enfoque nuestro. Ahora, pero cuando tú haces eso, tienes que orar y orar mucho. Orar y suplicar, orar y seguir orando, pidiéndole al Señor que te ayude en esta situación de crisis que estamos viviendo. La parte final de este texto dice algo muy bonito. Dice que la oración eficaz del hombre justo obra con mucha fortaleza. O sea, es muy eficaz, trabaja eficazmente. Aquí se usa una palabra que podría traducirse como algo que transmite energía. Tienes que orar y tienes que pedirle a Dios. ¿Por qué? Porque el objetivo final de la oración es hacerte justo. Mira, si te acercas a Cristo Jesús, si le confiesas tus pecados, si oras de todo corazón, Dios te justifica de tus pecados. Ahora eres una persona justa que está en paz con Dios. Y eso hace que haya cosas que actúen en tu vida. Dios empieza a cambiar tus sentimientos. Y Dios puede cambiar un sentimiento, por ejemplo, un sentimiento de frustración. Dentro de este mismo pasaje, si tú lees Santiago capítulo 5, tú vas a ver que cuando nosotros oramos y le pedimos a Dios, Él puede cambiar esos sentimientos de frustración por sentimientos de sanación. Él puede cambiar el sentimiento de impotencia por un sentimiento de perdón y paz. Él puede cambiar el sentimiento de tristeza por un sentimiento de alegría, como dice el versículo 13. Él puede cambiar el sentimiento de incertidumbre frente al futuro con un sentimiento de paciencia y de perseverancia. Vale la pena orar. Y no solamente es una oración, sino orar con todo el corazón al lado de la cruz de Cristo Jesús. Y esto hace que tus defensas se levanten, que tu sistema inmunológico esté mejor, porque ahora tú estás confiando en Dios. Y la tercera cosa que uno puede hacer es efectivamente eso, confiar en Dios. Este pasaje que quiero leer es también muy importante. Se encuentra en Primera de Pedro capítulo 5, versículo 7. Tanto Santiago como San Pedro fueron tremendos discípulos de Cristo Jesús. Sus cartas, aunque no son muy largas, son muy importantes, porque los consejos pastorales que ellos nos dan son tan grandes. Y miren lo que dice Primera de Pedro capítulo 5, versículo 7. Dice así, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Este es el tercer secreto para enfrentar una crisis intempestiva. No solamente acercarnos a Cristo Jesús, no solamente confesar, sacar todo lo que hay dentro de nuestro corazón, no solamente orar a Dios y pedirle y suplicarle, hasta sentir que Él empieza a poner sentimientos diferentes en nuestro corazón, sino hacer esto confiando, echando toda nuestra carga en Cristo Jesús. El apóstol San Pedro, al escribir este pasaje, él prácticamente está citando el Salmo 55, específicamente el versículo 22. Yo te invito a leer este Salmo después de mirar este video. Léelo, es un Salmo muy lindo, donde el salmista le pide ayuda a Dios, que lo ayude en medio de la situación que Él está enfrentando. Y básicamente el versículo 22 dice, Echa tu carga sobre Jehová y Él te sostendrá, jamás dejará caído al justo. Es interesante que en este pasaje de la Biblia, donde dice, echando toda vuestra ansiedad, En realidad, en el griego se habla en la segunda persona singular. Dice en realidad la Biblia, Echa tu ansiedad, porque Dios tiene cuidado de ti. ¿Sabes? Yo no sé cuánta gente vive en este mundo, pero tú eres importante para Dios. Dios puede ayudarte con tu ansiedad, y Dios puede cuidar de ti en medio de esta situación. Mira, eres tan importante que incluso un día, Cristo Jesús, allá en el monte Getsemaní, Él oró por ti. San Juan capítulo 17. Y eres importante para Dios. Tú estás en las manos de Dios, y si tú quieres confiar en Él, si tú quieres depositar tus cargas en Cristo Jesús, Él puede cambiar, Él puede cambiar tu vida. Termino este mensaje diciendo esto. Mira, otra de las cosas que uno puede hacer, ¿Cómo te puedes dar cuenta de que estás echando tu carga en Cristo Jesús? Cuando uno lee el versículo 6, en el versículo 6 de 1 Pedro 5, dice algo muy interesante, humillarse. Como que humillarse es un paralelo de echar tu carga. Básicamente se repiten los conceptos acá. Porque esto es lo que ha hecho esta crisis. Esta crisis ha golpeado esencialmente tu orgullo. Tu orgullo y mi orgullo. Antes nosotros éramos capaces de decir, bueno, yo tengo mi trabajo, mañana yo sé cómo va a ser. Tengo mi carro que yo le he comprado con mi plata, y mi casa que le he comprado con mi dinero. Pero ahora todas estas seguridades se ven sacudidas. Ahora ya no sabes si mañana vas a tener tu trabajo. Ahora ya no sabes si te va a alcanzar en el futuro para pagar tu casa. Ahora ya ni siquiera sabes si en el futuro vas a estar tú, porque esta enfermedad podría golpearte, y podría acabar contigo. Una crisis esencialmente ataca el orgullo de una persona. ¿Y cómo podemos enfrentar entonces una crisis? Humillándonos ante Dios, echando nuestra carga sobre Él. Y mira, si tú no te estás sintiendo totalmente en paz en este momento, es porque no has echado todavía toda tu carga a los pies de Cristo Jesús. Yo te invito a que hagas esto. Esto es algo que no va a pasar así como así. Es un camino que tienes que seguir todos los días. Todos los días tienes que buscar a Cristo Jesús, y con ímpetu, con todo el deseo de tu corazón, tienes que poner esa carga a los pies de Cristo Jesús. Humillarte delante de la mano de Dios. Y Dios, en su debido tiempo, Él te protegerá y Él te exaltará. ¿Qué hacer entonces para enfrentar una crisis intempestiva? Acércate a la cruz de Cristo Jesús. No tengas miedo de acercarte a Dios en este momento. Ora de todo corazón a Dios. Ora y sigue orando, confesándole tus pecados a Dios, y sacando todo lo que hay de ti, y poniéndolo allí delante de Él. Y en tercer lugar, confía todas tus cargas en Dios, porque Él te quiere, porque tú eres importante para Él, y porque Dios cuidará de ti. Si haces esto, Dios va a llenar tu corazón de muchos sentimientos lindos y nuevos, y te dará fuerza para enfrentar esta crisis intempestiva. Que Dios te bendiga.